No queremos que regrese para Chihuahua la opacidad, la impunidad, el despilfarro, lo que ha significado los gobiernos del PRI. Yo que me he dado vuelta por todo el Estado y la verdad es que digo cómo no le tuvieron tantito amor a su Estado, a sus comunidades, a sus pueblos, los estragos y el dolor que hay en distintos puntos de Chihuahua, pues se deriva de los malos gobiernos del PRI. Y por eso nosotros este mensaje, Madero reza, el PRI no regresa. No queremos que regrese eso para Chihuahua, que desde luego está vinculado con la actuación de un exgobernador de César Duarte, que sigue incrustado el duartismo en el PRI y que, pues incluso en las filas del mismo PRI, sigue César Duarte en las filas del PRI. Y también comentar que lo que ustedes ven aquí al frente es un equipo que trabajamos así, en equipo, y que vamos a saber trabajar en equipo para resolver los graves problemas para Chihuahua. De ayudarle al gobernador Javier Corral a que a Chihuahua le vaya bien, a sanar a Chihuahua en todos los aspectos. Y ese es el trabajo que nosotros, como legisladores, como senadores, que realicemos pues en lo que sigue. Que nosotros nos visualizamos como un equipo ganador, como un equipo que sabe perfectamente lo que le duele a Chihuahua y sabemos cómo resolverlo. Ya anunciamos cuatro cosas, los candidatos a los diputados federales y a la senaduría. Primero, Ricardo Anaya tuvo el gran tino de arrancar con compromisos que nosotros hicimos nuestros. El IVA en la frontera, bajarlo a la mitad. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos está el Sales Tax y nosotros tenemos el IVA, que es del doble. Pues no podemos competir así. Entonces, Ricardo Anaya, con una sensibilidad, empezó haciendo este anuncio. Muchos lo critican, de que dicen que le critican, que se lo copia Andrés Manuel. Es un pitorreo. Después dicen, hombre, mira, Anaya firmó la ley de ingresos, él aprobó. Esta es ignorancia supina. La ley de ingresos no habla del IVA. Y es el argumento que tratan de decir que es contradictorio y que Andrés Manuel sí hizo la propuesta y que Ricardo Anaya votó en contra de eso. Completamente falso. Ricardo Anaya hizo el compromiso de bajar a la mitad del IVA en la frontera, lo cual es una sensibilidad de cómo se vive la problemática económica en la frontera, igual que el segundo compromiso, que es equiparar los precios de las gasolinas en la frontera con las de Estados Unidos. En el caso de Ciudad de Juárez, con las de Texas. ¿Por qué? Porque si no, toda la gente se va a cargar gasolina del otro lado, ¿verdad? Este es un compromiso que también hizo Ricardo Anaya y que nosotros retomamos. El otro, pues es precisamente el de una zona fronteriza libre de impuestos para poder generar una competitividad. que sea como lo fue en algunos momentos en otros lugares de nuestro territorio, se puedan generar y instalar allí empresas.